Música Bueno, hoy tuvimos un encuentro para dialogar sobre la paz y sobre el aporte que debemos hacer desde las organizaciones sociales para comenzar a convocar no solamente a las personas que están trabajando con nuestras organizaciones sino también a toda la ciudadanía de nuestro municipio de Pasto, de nuestro departamento de Nariño para que comiencen a involucrarse no solamente en el plebiscito y apoyar el sí por la paz en nuestro país sino principalmente para comenzar a identificar cómo esos acuerdos, cómo la implementación de los acuerdos se puede convertir en una gran oportunidad para nuestro pueblo colombiano Es importante generar espacios de participación ciudadana para hablar sobre la paz no solamente en esta coyuntura de hacer una pedagogía sobre los acuerdos firmados en La Habana y de hacer una pedagogía por el plebiscito que se avecina Hay que hablar de paz siempre En 38 años desde el gobierno de Turbay Ayala hasta el presente se han invertido en la guerra 333 billones de pesos Esos recursos invertidos en educación invertidos en salud en bienestar para la sociedad colombiana Colombia estuviese en otro nivel Por eso es tan importante hablar de la paz y de la paz desde el ser humano y de la paz colectiva Hay que trabajar por la paz porque ya vivimos 50 años, más de 50 años de guerra y necesitamos empezar a construir las bases de una sociedad mejor donde haya participación política para los diferentes sectores donde no sean condenadas las opiniones diferentes donde haya la posibilidad de expresarse, de movilizarse y de trabajar por una sociedad mejor Nosotros le contribuimos a la construcción de paz desde la organización hablando de la necesidad de construir una sociedad en condiciones de equidad, de igualdad social donde no exista ninguna forma de discriminación en nuestras sociedades porque donde haya discriminación no hay paz imposible construir paz donde haya alguna forma de exclusión social Entonces nosotros promovemos que se reconozcan los derechos de la población LGBTI Participamos en diferentes procesos nacionales, internacionales incluso hablando de esa promoción de derechos para que todos y todas las personas de nuestras sociedades sean respetadas sin ninguna consideración porque todos y todas somos seres humanos Yo creo que la paz es un compendio, una construcción de toda la sociedad No se puede estar en paz mientras alguien por allá sufra hambre o mientras alguien por allá esté robando para poder conseguir lo que él quiere No va a haber paz mientras todos no estemos de acuerdo en cuál es la sociedad en que queremos construir Entonces por eso los invito a todos a que pongan su granito de arena igual que yo voy a poner el mío para intentar construir una Colombia mejor y una Colombia diferente a la que hemos tenido durante estos últimos 50 años Yo pienso que la paz es ese estado en el cual todos los seres humanos deben encontrarse no solamente en un momento de su vida, sino a lo largo de su vida Pienso que es ese estado natural en el que nosotros debemos vivir dejar la violencia, dejar todas las cosas malas a un lado Pienso que la paz se la construye desde la tolerancia, el respeto por las ideas Lo que se quiere y lo que se concibe es de que cada uno como persona, individuo puede empezar a formar la paz La paz no es un proceso, la paz no es una firma de un documento La paz es algo más allá La paz se construye cuando yo olvido las diferencias cuando dejo aparte mis odios, mis rencores y decido abrazar a esa persona que creía que era mi enemigo Ahora desde el perdón se construye la paz Yo los invito a todos a que trabajemos siempre por la paz y que formemos en nuestros hogares esas semillitas de paz en nuestros niños y en nuestros adultos, en nuestros jóvenes A veces da tristeza mirar como nuestra juventud se vuelve un poco real La paz es una gracia frente a todos estos procesos que se hacen No son comprometidos con el país Tal vez es porque nosotros desde la familia, desde la escuela no hemos formado o nos falta esa formación de líderes que en realidad se comprometan a luchar por un país mejor Muchas gracias, que Dios los bendiga Queríamos dialogar un poco sobre el tema de los acuerdos de paz Desmentir también una serie de cosas que se están diciendo que no tienen que ver para nada en el acuerdo decir esto es lo que dice el acuerdo y hágase una opinión sobre eso Obviamente muchos promovemos el sí y estamos invitando a la gente a votar por el sí el 2 de octubre en el plebiscito pero también es mirar con una mirada crítica a los acuerdos de paz no pensar que esto nos va a solucionar todo en el país sino que es un paso para empezar a construir este proceso En las mesas de trabajo estamos haciendo una creación colectiva a partir de conocer los puntos de los acuerdos de La Habana entonces la gente escucha un poco en qué consisten estos temas pregunta también y a la vez hace una construcción a través de dibujo o a través de frases como ellos quieran expresarse para poderlo manifestar públicamente posteriormente y que quede esto como un aporte de las víctimas de los diferentes sectores y de la sociedad civil por la paz Bueno, significa una gran oportunidad para que todas las personas comprendamos que el acuerdo de paz no solamente es la firma entre estos dos actores sino precisamente es una transformación que tenemos que hacer todos los ciudadanos una transformación que tiene que hacer el pueblo colombiano el pueblo nariñense para contribuir a que sea una paz duradera una paz que realmente estén durante mucho tiempo y permita que nos desarrollemos de otra forma Para el viento una cometa, para el lienzo un pincel para la siesta una hamaca, para el alma un pastel para el silencio una palabra, para la oreja un caracol colombiano, colombiano para la infancia y al oído un acordeón para la guerra nada para el sol caer Gracias por ver el video Gracias por ver el video